¡Suscríbete al canal! Yo era un desastre, yo tenía una vida muy desordenada, muy disipada, pero fue recién cuando te conocí que yo decidí cambiar y tú me motivaste a ser un mejor hombre, ¿entiendes? No quiero hablar contigo, vete por favor. Mira, yo sé que estás decepcionada de mí ahora, pero créeme que no importa cuántos hijos más aparezcan, tú siempre vas a ser la luz de mis ojos. Y mi amor por ti nunca va a cambiar. Por favor, Say. Sí. Solo quiero que sepas que... si yo pudiera retroceder el tiempo, te juro que haría las cosas distintas para que te sientas orgullosa de mí. ¿Qué vas a hacer ahora? Oye, ¿no ves que estoy sufriendo? ¿Cómo que qué voy a hacer? Voy a reconocerlo, pues son mis hijos. ¡Ay! Oye, ¿qué tiene? ¡Duele! Lo que tienes que hacerte es la prueba de ADN. Eso es carísimo. ¿Cuánto me va a salir eso? Compadre, yo tengo un billete para tu tranquilidad. Pepe, ¿tú también tienes dudas? Compadre, el chivolo es tu clon. Y los ojos del moreno, por favor. Claro que son mis hijos, Pepe. Pero por otro lado, los dos hemos sido igual de responsables y solo a ti te parecen chivolos, compadre. Eso es raro. Sí. Sí, ¿no? Ah. Deja, a ver, no nos olvidemos del tema importante. Sí, es verdad, compadre. Hazte la prueba y salgamos de duda una vez, ¿ah? Ya. Hay dos féminas que dicen ser las madres de los hijos del Tito. Las hemos citado para hacerle una prueba de ADN. Ay, hasta que se dieron cuenta. ¿Perdó? Y parece que el servicio doméstico tiene algo relevante que aportar a la conversación de los patrones. Hombre, es que es evidente. ¿Qué cosa? ¡Hala, hable, hable, hable! Ya, por favor, no lo molesten. Déjenlo hablar. Xavi, dinos lo que piensas. Sin miedo, vamos. Es que... No nos importa. Habla con mi mano. Bueno, hemos citado a las dos mujeres con mentiras para recolectar las pruebas y ver si esos críos son hijos de este irresponsable. ¿Con mentiras? ¿Entonces cómo se supone que le vamos a recolectar las salivas sin su consentimiento? Los vamos a obligar. Ah, qué buena idea. Luego que recolectemos las muestras, las llevas al laboratorio. ¿Algo más? Bueno, ya que te ofreces, ¿puedes abrirles la puerta? ¡Tres! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video A mí me sorprende mucho que tengas un hijo más, Tito Digo lo mismo Créanme que yo soy el más sorprendido Yo creo que una de ustedes O ambas Están mintiendo ¿Perdón? ¿No me van a negar que es rarísimo Que una mamá aparezca un día Y al día siguiente otra? ¿Así son las coincidencias? ¡Boshe! Teresa Sheila Valkiria Yo necesito estar 100% seguro de lo que dicen Es por eso que nos acompaña la enfermera Yuli Flores Aquí presente Ella les va a tomar una muestra de saliva de los chicos Para hacerles la prueba de ADN Tito no quiere evadir su responsabilidad Solo necesita saber la verdad ¿Y usted por qué nos graba? ¿Piensa denunciarnos? No, yo solo grabo porque soy chismosa Y estoy armando un lindo archivo para verlo después Olinda, mejor no grabes Corta, corta ¿Estarían dispuestos a darnos una muestra de saliva? Por mí no hay ningún problema Pero eso sí, antes tengo que ir al baño Sí, claro Siga de frente nomás Y derechito va a llegar al baño Vamos, mi amor Entonces ¿Empezamos contigo, muchacho? De ninguna manera ¿Por qué no? Ya te probé que estuvimos juntos esa noche en León dormido Me he acordado de tu amigo Tito Segundo tiene tus ojos ¿Qué más pruebas necesitas? Una científica, señora No Vámonos, hijo No voy a permitir esta falta de respeto Sí, mamá Tito Segundo, no Uy, 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 este día se delataron, compadre ¿Y si me denuncian? ¿Qué te van a denunciar? Puro cuento, nomás era Ay, solo querían sacarte plata Y te ibas a caer como un sonso Bueno, bueno Uno no era Pero el otro está en el baño Uno menos es uno menos, compadre ¡Gracias! ¡Gracias! Ni es eso ¿Y? ¿Qué pasó? Quisieron hacerme la prueba de ADN Se pusieron como locos A la justa pudimos escapar ¿Sospecharon algo? Eh, yo creo que sí La otra mamá y el niño Se metieron al baño No sabemos más Así que esto es un cuento planeado por ti, ¿verdad? ¿Tanto se demoran? Entraron hace como 15 minutos El niñito debe estar con la huacha floja ¿Y si vamos a ver? Vamos a darle una chequeada Vamos ¿Todo bien? No responden ¡Hola! ¡Abran la puerta! ¿Por qué se demoran tanto? Eh, Sheila ¿Necesitan la llave? Sí, sí Desde que sucedió lo de la vez pasada La tengo siempre a mano Ay, por favor Ay, estás muy nervioso Déjame, yo lo abro ¿Qué pasa? Hemos convocado a los chicos Para hacerles una prueba de ADN No te quise avisar para no molestarte Pero hay una buena noticia Lo del moreno era cuentazo No hay nadie Escaparon por la ventana El que no la debe No la teme Si salieron huyendo Es porque la historia del niño También era un cuentazo Bien por ti, Tito ¿Ya ves, amor? Eran unas tramposas ¿Qué te pasa? Tenemos que hablar Vayan, 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 vayan Después los llamo Vayan, chau Yo a ti te he visto por acá Tú eres el ex de Lorena, ¿verdad? Ahora todo encaja, amigo Tú sabías que Tito tenía un pasado fiestero Y que le gustaba el... Lo sabes, ¿no? Y con razón Has podido contratar a esas dos mujeres Para que se inventen la historia de los hijos Para que luego Lorena Mande al diablo A Tito ¿Qué plan tan perfecto, amigo? Perdóname, pero... ¿Qué eres...? ¿Quién eres tú? Yo soy el mucamo de los González Hasta hoy ¿Ok? Ajá ¿Y cuánto me va a costar esto? Mucamo de los González No quiero pasta Quiero un favor Mucamo de los González